Uno de los primeros retos con los que nos vamos a encontrar a la vuelta del nuevo año es el Brexit. Por ello quiero enviar también un mensaje especial de tranquilidad para los andaluces que trabajan en Gibraltar y los británicos que ya son vecinos de Andalucía. Estamos tomando medidas para amortiguar los efectos del Brexit.